Y presentamos en pantalla el título de etapa para este día miércoles 20 de septiembre. Congreso Nacional Ganancias quedó a medio camino de la eliminación y así votaron los sanjuaninos. El proyecto obtuvo media sanción en diputados con 135 votos a favor y 103 en contra. Ahora, afirmativamente se expresaron José Luis Gioja, Gualberto Allende, Fabiola Aubone y Graciela Caselles. En contra, solamente Susana Lassiar. Marcelo Orrego estuvo ausente. La norma pasa ahora al Senado para convertirse en ley. Fue un amplio consenso el que cosechó el proyecto de ley enviado por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa. Que estuvo en uno de los palcos siguiendo todo el debate y que se anotó una victoria política con esto. ¿Qué es lo que se ha resuelto? Bueno, elevar el mínimo no imponible eliminando la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Esto es que los asalariados no paguen más este impuesto, excepto aquellos que estén por encima del millón 770 mil pesos. Que va a estar en plena vigencia en lo inmediato por una medida administrativa. Pero llevarla al Congreso implica darle un sostenimiento a lo largo del tiempo, más allá de que gane quien gane las elecciones el próximo 22 de octubre o en el balotaje el 19 de noviembre. Darle una ley del Congreso le da la garantía de estabilidad a este régimen impositivo para los tiempos. Ese es el sentido. La ley adquirió media sanción donde, Juntos por el Cambio, quedó en soledad. Juntos por el Cambio votó en contra de esta eliminación de ganancias, advirtiendo que es una medida de carácter electoralista, irresponsable, que desfinancia, que tiene un costo fiscal elevadísimo y que va a impactar también en los recursos coparticipables para las provincias. Esa es la razón por la que, reitero, Juntos por el Cambio votó en contra de eliminar el impuesto a las ganancias en los salarios más elevados. Bueno, en la vereda de enfrente hubo otros sectores de la oposición que acompañaron el proyecto del oficialismo. Entre ellos, el más rimbombante fue Javier Milei, que volvió a decir que el Estado es una fabricación criminal. Una cuestión ha sido una cuestión criminal, así lo define al Estado Javier Milei, y que, por lo tanto, él va a estar a favor de todo lo que sea ir achicando el Estado y achicando el sistema impositivo, el esquema impositivo, porque esto reditúa en mayor libertad, en el concepto libertario de Javier Milei. Así que, bueno, acompañó él y su bloque, como también lo hicieron otros legisladores, alineados con Martín Lustó, que también integra Juntos por el Cambio. Votaron en contra, reitero, los legisladores de Juntos por el Cambio, y votó a favor todo el bloque del frente de todos. Entre ellos, bueno, todos los sanjuaninos, los justicialistas José Luis Gioja, Gualberto Allende, Fabiola Aubone y la bloquista Graciela Caselles. En contra votó la intendenta electa de Capital, Susana Laciard, que está inserta en Juntos por el Cambio, y no pudo votar el gobernador electo, que es Marcelo Rego, que todavía es el legislador nacional, porque, bueno, no estaba presente, estaba ausente en esta sesión parlamentaria. Ahora pasa al Senado. En el Senado el justicialismo tiene mayoría propia, razón por la cual todo indica que, habiendo pasado este filtro de la Cámara de Diputados, bueno, puede ser poco más que un trámite ya la sanción completa en la Cámara Alta del Congreso. Eso es nuestro título de Tapa del Día.